Música 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 Idiomas querida Aprovechemos Música Idiomas querida Bueno dios mio, volvemos en mayo con nuestra Maravillosa sección La verdad que si, porque bueno Todos los meses necesitamos una nueva lección Oye, cabecera como esta no habréis visto En la youtube jamás, ni la vais a ver Estáis todos en vuestros poplíteres Pues bueno, que empieza la clase Fantasía, la verdad que este mes de mayo Está protagonizado siempre por un festival Muy popular en Europa Que es Eurovisión Y quizás muchos sabréis De lo que va a Eurovisión, pero muchos otros no Por ejemplo, los españoles más jovencitos Quizás no sepan de que va a Eurovisión Y mucha gente latinoamericana Pues quizás no sepa de que va a Eurovisión Yo creo que todo el mundo sabe de que va a Eurovisión Algún rezagado queda, pero estamos nosotros Debería saberlo, y para eso venimos a aclararlo aquí A ver, Eurovisión ¿Qué es, cariño? Pues es una competición Que se hace todos los años en la Radiotelevisión Europea Para seleccionar la mejor canción Y cada país presenta su canción Esto se hace desde 1956 Y que se comenzó con 7 países Y actualmente Son entre 42 y 43 países Lo que se están presentando Con dos semifinales Que luego hablaremos como es un poquito la mecánica Pero ya son más de 62 años Celebrándose que es el show musical Más longevo de la historia en televisión Sí, también con más récords de audiencias Que ha conseguido hasta alcanzar Los 600 millones de espectadores El festival de Eurovisión cada año en Europa Un fenómeno audiovisual Porque realmente no solo es una competición de canciones Sino también es muy visual Y aquí vamos a daros un poquito Pues las normas que tiene cada año el festival Dicen de la Super Bowl, pero mira Sí Lo primero que llega cada año en Eurovisión A partir del 1 de septiembre Son las propuestas eurovisivas Todos los países hacen una preselección Que a veces es interna Y una delegación de radiotelevisión De cada país elige a dedillo El artista que debe ir representando al país Y también a veces se hace pública Como muchas veces aquí en España Se hace una gala con a lo mejor 6 propuestas 8 propuestas, las que sean Se presentan en directo Y la gente a través de un televoto Y un jurado profesional Se decide cuál va a ser la canción Que va a representar al país En el festival de Eurovisión Los más populares son El medio festival de Suecia Y el Sanremo de Italia Que lleva mogollón de años ya Ahí dale que te pego Y con una preselección épica Con un montón de canciones Que ya de por sí La preselección es un auténtico espectáculo ¿Cuándo se suele celebrar Eurovisión? Pues normalmente se celebra a mediados Del mes de mayo Dependiendo de las fechas Normalmente la final Siempre cae en un sábado Para que todo el mundo Pueda disfrutar de este evento Y se celebra siempre En el país anfitrión Que ganó el año anterior Aunque este país También puede dejar Este cargo En manos de otros países Por problemas de infraestructuras O problemas de presupuesto Y demás Y una de las características claves Del festival de Eurovisión Es que todos los años Hay mucha diversidad Se puede presentar cualquier género musical En el festival No hay limitaciones Cualquier género musical Es bienvenido y aceptado También cualquier nacionalidad De todos los participantes Se acepta Por ejemplo Por Grecia puede ir perfectamente Una señora de Inglaterra Que haya nacido en Inglaterra Una australiana Puede ir representando a España Esto puede suceder Si el país así lo decide Y obviamente También se acepta Cualquier idioma Aunque generalmente Últimamente Si se presta mucho al inglés Que es el idioma Digamos universal Pero la verdad Que podemos escuchar muchos idiomas En Eurovisión Y de hecho Muchas de las canciones ganadoras De Eurovisión Han sido canciones En su propio idioma Porque a veces La música no es un lenguaje Ya, incluso se han presentado Canciones en idioma inventado Pero para darle un poquito forma Tiene que haber una serie de reglas Sobre el escenario Una de ellas Es que la canción No puede durar mucho más allá De 3 minutos 10 De hecho hay muy pocas canciones Que hayan ganado Eurovisión O que estén dentro de Eurovisión Que lleguen a los 3 minutos 10 Más de 6 participantes Sobre el escenario Nada Y sobre todo Hay una cosa muy importante Y es que Las voces y los coros Tienen que ser en directo Algo que la música Ya actualmente No se hace En 1999 Se perdió la orquesta en directo Y se empezó a hacer Playback musical Por así decirlo Y esas son un poquito Las leyes Esto hay que recalcar Que son las leyes Actuales Porque han ido cambiando algunas cosas Sí De hecho cada año Hay algún matiz diferente siempre Pero esas son las leyes Que se hacen a día de hoy Y otra de las reglas Fundamentales de cada año En Eurovisión Al menos hasta ahora Es que hay 5 países Apodados El Big Five Que son España Alemania Francia Reino Unido E Italia Estos 5 países Van siempre directos a la final Porque son los países Que más aportan Económicamente A la UE De Radio Televisión Y es por ello Que no tienen que pasar Ninguna semifinal Cosa que otros países Sí De hecho Hay años en los que Países que no se presentan Siempre son de Países europeos Pero últimamente Sobre todo Se han ido añadiendo Países que no tienen que ver Con Europa Para empezar Rusia Por ejemplo Israel Y la más reciente Australia Que se han ido añadiendo Por la acogida en las cadenas Y porque tenemos que decir Que los dueños O los organizadores De Eurovisión Pues son dueños De las cadenas de esos países Entonces les interesa Que esos países también Que esos países O que esas cadenas Emitan en definitiva Que aquí todo ganan Negocio Cuando se inauguró Eurovisión En el año 1956 Solamente participaban 7 países europeos Cosa que con el tiempo Ha ido cambiando A lo largo de la historia Cada vez se han ido uniendo Más países Por la repercusión del festival Todos querían participar En esta competición de música Y la verdad Que últimamente Es cuando más países Están participando Que hay una cantidad De hasta 43 países Que han participado Dependiendo también Del presupuesto de cada país Algunos años deciden participar Y otros años no En este caso Este año Por ejemplo Tenemos 43 países participando Que nos da Una riqueza musical divina Que para qué, no? Esta preselección O sea Esta selección de países Luego pasan por dos semifinales Una primera semifinal En los cuales se definen Las 10 mejores canciones De los candidatos De la primera semifinal Y las 10 mejores canciones Que decide el público también De la segunda semifinal Para que en la final Se presenten exclusivamente 26 países Esos 26 países Entre los que se incluyen El Big Five Que entran directamente A la final Pues es donde se selecciona La canción Del año En Europa Y también se incluye El anfitrión del año anterior Exacto El ganador del año anterior Es también una apuesta fija Para la final Siempre va a ir a la final Directamente como el Big Five Pues sí Una auténtica fantasía Y cómo se decide La canción Pues mira Esto es un sistema De lo más complejo Que esto es lo que A nosotros más nervioso Nos pone Bueno o sea Las actuaciones son muy emocionantes Pero las votaciones Aún más Porque primero actúan Los 26 países de la final Y posteriormente Se abre un televoto En el cual Todo el público De todos los países Que participan Pueden votar A raíz de ahí Se colocan O se dan De 1 a 8 puntos 10 Y 12 Esos puntos van sumando Y al final El que más puntos tenga Es el ganador Este año además Ha habido años que sí Ha habido años que no Que además el jurado Da su propia votación Hacen un 50% jurado Y un 50% televoto Y desde ahí Se hace Además Este último año Estos últimos años Se han hecho de una manera Muy súper apoteósica Que es que Hacen el vuelco al final Y hasta último momento No se sabe quién es el que gana Porque aunque vayas perdiendo Es de repente Vuelcan el voto del público Y cogen Y hacen al cielo con ello Pues estos son todos los datos Para conocer un poco más El festival de Eurovisión Esperamos que muchos Que no conozcáis el festival Os apuntéis a verlo cada año Porque se retransmite en todos los países Cada vez es más popular Y a través del streaming Se puede disfrutar en todas las partes del mundo Y es por eso que Australia en 2015 Entró a participar en Eurovisión Además cada vez están abriendo Más fronteras para celebrar Eurovisión No solamente para celebrar Sino para ganarse un puesto A participar en Eurovisión Porque se está comentando Que Asia En los próximos años Podrá celebrar su propio festival En el que se elija la canción Que puede venir a Europa A representar a Asia O a Japón O a lo que sea Queremos saber cómo es todo esto A nosotros que nos encanta la música La verdad que estamos todos los años Living con esto de Eurovisión Porque es una celebración de música A nivel internacional Espectáculo audiovisual Con más espectadores Hasta 600 millones de espectadores Lo hemos dicho al principio Y también el más longevo de la historia Longevo 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 La verdad que es maravilloso ABBA Julio Iglesias Céline Dion Bonnie Tyler Todos esos artistas Han participado Anteriormente en Eurovisión Y muchos más Y canciones Que han sido espectaculares auténticos Hits Porque ese es otro factor Que es que Una persona famosa Conocida También puede participar en el festival O sea que No hay limitaciones aquí La verdad A ver si se presenta un año Kylie Minogue por Australia Que eso es lo que yo estoy esperando Pues ojalá Pues hasta aquí hemos llegado Con nuestras reglas Y nuestra pequeña clase De Eurovisión Para aquellos que no conozcan Todavía El Cerro También Y bueno pues que disfrutéis Eurovisión al máximo Cada año de vuestra vida Porque es una auténtica experiencia Poder disfrutar de este tipo de festival Tan lindo Que une culturas Une países Une personas Y además que se conoce A gente espectacular No solamente si decides ir allí Como público Sino que también A través de las redes sociales Increíble 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 O como siempre también en francés Puedo decirnos Mira voy a decirlo en francés Que no me troma Es broma No nos escandalicemos No es más que lo has dicho en griego Ah Bueno Nos vemos Vaya clase más verde Qué masterclass Que no se amas sozinho Tal vez de verguerinho Possas voltar a aprender Se o teu coração Puedo decirnos No nos escandalizamos Enfasiamos Gracias por ver el video.